Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con los putos magos del abismo? Y es que no es un secreto que para jugadores principiantes e incluso para algunos jugadores veteranos no me dejarán mentir, estos pueden llegar a ser una molestia a grado de querer ignorarlos, pero más pronto que tarde verán que no eliminarlos no es una opción, ya que estos enemigos nos dropean muchos objetos que muchos de nuestros personajes y de nuestros skills, y bueno, y de sus skills de nuestros personajes, nos pedirán constantemente. Pero primero hay que diferenciar de los heraldos del abismo a los magos del abismo. Los heraldos son algo más parecido a un mini jefe, algo más fuerte, ya que ellos son quienes comandan a los magos del abismo, y además también tienen una dificultad un poco más alta. Actualmente en el juego existen 4 magos del abismo distintos y 3 heraldos del abismo. Para saber a qué elemento es débil cada uno de ellos tenemos que recordar algo muy básico del juego, pero que también es muy importante, y es que las reacciones elementales eran clave a la hora de derrotar a estos hijos de su mamá heralda. Entonces, tenemos al mago del abismo de Hydro, al del Pyro, al de Electro y al de Krio. Cada uno de ellos tiene un elemento el cual es débil, entonces comencemos pues recordando que el elemento de Pyro es efectivo contra los escudos de Krio, y esto no solo aplica para el escudo de los magos, sino que también verán su efectividad contra escudos de hielo como los que portan los Matachurls, y algunos Hillychurls, como estos. A su vez, el Krio es muy efectivo contra los escudos de Hydro. Mucha gente piensa que el Electro es el elemento correcto para eliminar los escudos de Hydro, pero esa es una creencia totalmente errónea, no sé de dónde la sacaron. Ya que con el Krio, esos escudos de Hydro bajan como agua entre las manos. Por otra parte, el Hydro es muy efectivo contra el Pyro, aquí no creo que haya ninguna confusión, ya que es algo, creo, que muy evidente. Sin embargo, contra los escudos de Electro hay demasiada confusión, pero no teman, aquí estoy con este video yo para aclararles la duda, ¿no? Sí, bueno. Hay mucha gente que cree erróneamente que el escudo de Electro baja más rápidamente con el elemento de Hydro. No sé por qué, se los vuelvo a repetir. Pero con lo que se elimina efectivamente este escudo es con Pyro. Y en segundo lugar tenemos al Krio como mejor elemento para bajar los escudos de Electro. Ciertamente cada uno de estos dos elementos tendrá sus opiniones. Cada uno de ustedes tendrá... Y dirá, no, 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 yo lo elimino más rápido con Krio. Y yo, no, 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 yo lo elimino con Pyro. Bueno, pero estos ya según sean tus preferencias, pero es un hecho que con el Pyro lo bajas más rápido. Pero ambos son mejores que usar Hydro, así que, cabros que estaban usando Hydro, dejen de hacer eso, por favor. Finalmente, tenemos a los heraldos del abismo, los cuales hasta hoy vienen en tres presentaciones. El heraldo de Pyro, el Electro y el Hydro. Todos tienen casi la misma jugabilidad, o sea, la misma forma de matarlos. En resumidas cuentas, tenemos que bajarle su vida hasta un cierto punto crítico. Y llegados a ese punto, dejarán de recibir daño. No importa, por más que zappes le des, no bajarán su vida. Y entonces harán una animación donde obtendrán su escudo elemental. Y aquí es donde viene la diversión. Deberás entonces poseer a un elemento en tu equipo que pueda contrarrestar a ese heraldo. Si nos enfrentamos a un heraldo Pyro, sí o sí tienes que tener un elemento Hydro. Si nos enfrentamos a un heraldo de Hydro, debemos tener sí o sí un Crío. Y si nos enfrentamos a un heraldo de Electro, con tener a un Pyro o un Crío bastará. Pero bueno, obviamente no es obligatorio que tengas un, por ejemplo, un Hydro contra el Pyro. Pero va a ser más fácil tu misión, ¿no? De matarlo al hijo de puta. Porque si tienes otros elementos, lo vas a bajar, pero no tan efectivamente. Y puede que eso te lleve a que te mate. Bien chicos, contra el mago de Hydro solo tenemos que atacar, bajar su escudo y matarlo. No hay más, no hay mayor dificultad. Hará algunos que otros ataques en área, pero bastará con solo simplemente esquivarlos y ya. Sin embargo, contra el heraldo de Electro sí que comienza a haber más problema. Te quitará un poco de tu energía si es que te golpea, pero puedes vivir con ello. Así que no hay tanto problema, no podrás usar tantos ultimates o habilidades definitivas. Pero nada más que eso. Obviamente si te pega, pues hace mucho daño. Y además tiene una fiesta ahí preparada para ti, así que esquívalo. Y por último tenemos al heraldo de Pyro. Creo que es el más reciente, el último que han sacado. Este hijo de puta tiene una mayor dificultad. Sobre todo si ignoramos un huevo que pone en el campo de batalla. No sé, es como un huevo de fuego. Tienen que romperlo rápidamente o todo su equipo pagará las consecuencias de su ineptitud. Y ya lo verán. Ya que les irá quemando constantemente y bajando la vida tal como lo hacen los lobos, los putos lobos del infierno. Y bueno, en esta etapa de cuando obtienen sus escudos es obvio que tenemos que bajarlos hasta cero para poder acabar con ellos. Así que bueno gente, espero que con esta pequeña guía que les sea más fácil ahora acabar con estos hijos de puta. Pero díganme ustedes, ¿cuál es el mago que más se les dificulta? ¿Cuál es el que más odian? Tanto de los heraldos como de los magos del abismo. En lo personal yo odio al mago de Hydro y al heraldo de Electro. Al de Hydro creo que por obvias razones, hijo de perra. Y al Electro porque me baja las ultis y me es más difícil one shotearlo. Y más si los heraldos están en el abismo porque así me jode mi carga de energía para el siguiente room. Hijo de puta. Ojalá se mueran todos esos hijos de su. Bueno gente, sin más, por ahora me despido. Yo fui Derief y conmigo será hasta la próxima. Espero les haya gustado. Chao.